Los beneficios y las propiedades de la pasiflora. Plantas medicinales. Pasiflora incarnata. La pasiflora, también llamada flor de la pasión, es una enredadera que contiene muchísimos flavonoides y alcaloides, los que le dan la capacidad de reparar los ciclos de sueño, ayudar a conciliarlo y conseguir que el sueño vuelva a ser reparador. La pasiflora es una planta. Las partes que están sobre el suelo se utilizan para elaborar los medicamentos. La pasiflora se utiliza para los problemas relacionados con el dormir, como el insomnio, los malestares gastrointestinales relacionados con la ansiedad o el nerviosismo. Para el trastorno generalizado de ansiedad, y para aliviar los síntomas relacionados con el síndrome de abstinencia de medicamentos narcóticos. La pasiflora, también se usa para las convulsiones, la histeria, el asma, los síntomas de la menopausia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el nerviosismo y excitación, las palpitaciones, los latidos irregulares del corazón, la presión arterial alta, la fibromialgia y para aliviar el dolor. Algunas personas aplican la pasiflora a la piel para las hemorroides, las quemaduras, y para el dolor hinchazón e inflamación. El extracto de pasiflora, se usa en los alimentos y bebidas como agente saborizante. La pasiflora, se encuentra en productos herbales de combinación, que se usan como sedantes, para promover la calma y la relajación. Las otras hierbas, que se encuentran en estos productos son manzanilla alemana, el lúpulo, la cava, la escutelaria y la valeriana. La parte aérea de esta planta, es la que contiene sustancias, con un potencial sedante muy efectivo. Además de los flavonoides y alcaloides, contiene fenoles y aceites esenciales. Que no solo ayudan a conciliar el sueño, y obtener un buen dormir reparador y equilibrado, sino que además, ayudan a calmar a quienes tienen crisis o trastornos de ansiedad. Al mismo tiempo, tiene el efecto de disminuir la presión arterial y el ritmo cardíaco. Lo cual, evita taquicardias y nos relaja nuestro cuerpo. El medio más común de consumir pasiflora, es prepararlo en infusiones, con 2 o 3 gramos por taza, hervidos en agua durante 10 minutos. Se recomienda tomar 3 veces al día, para que el efecto sea más eficiente. También, se consiguen cápsulas de pasiflora en polvo. Puede aplicarse mediante pintura o extracto de sus fluidos, donde su aceite esencial estará más concentrado. Precauciones y interacciones con medicamentos Tenga cuidado con esta combinación. Medicamentos sedantes. La pasiflora podría producir somnolencia. Los medicamentos que producen somnolencia se llaman sedantes. El tomar pasiflora, junto con medicamentos sedantes, podría producir demasiada somnolencia. No tome pasiflora durante el embarazo y lactancia. No tome pasiflora si está embarazada. No es segura. Hay algunas sustancias químicas en la pasiflora que podrían producir contracción del útero. También la pasiflora, puede afectar el sistema nervioso. Podría aumentar los efectos en el cerebro de la anestesia, y otros medicamentos durante y después de una cirugía. Deje de tomar pasiflora por lo menos dos semanas antes de una cirugía. Atención, aviso de este video. La información contenida en este video, es de carácter informativo, no divulgativo. No puede ser considerada, en ningún caso como sustitutiva de la prescripción, diagnóstico, o tratamiento médico. Si, tiene cualquier enfermedad, o dolencia, le recomendamos que consulte con un profesional de la salud, médico, naturópata, dietista, fitotrapeuta. Gracias, por ver nuestro video. Recuerda, que puedes suscribirte, a nuestro canal Youtube, donde encontrarás más videos interesantes. Un saludo y gracias por ver nuestro video. Gracias.